Hola, soy Uriol Marimón, químico y doctor en química orgánica por la Universidad de Barcelona, divulgador científico en Big Bang Ciencia. Y seguro que habéis oído eso de que un diamante es para siempre. Por supuesto que es para siempre. Un diamante está hecho a base de carbono. Un carbono unido a otros carbonos, siempre por enlaces covalentes, que son los más fuertes. Pero para que se produzca ese diamante, para que se produzcan todos esos enlaces covalentes, vamos a necesitar muchísima presión, que se consigue enviando grandes cantidades de carbono muy abajo en el subsuelo para tener presión y temperatura. Luego esos diamantes hay que extraerlos con todos los problemas de minería, de diamantes de sangre, todo eso que está generando muchas dudas. Así que en el laboratorio también producimos diamantes. Somos capaces de someter el carbono a grandes presiones y a muchísima temperatura para obtener esa piedra preciosa. ¿Dónde está la noticia? Pues que ya hay artistas como Lady Gaga que están empezando a utilizar estos diamantes de laboratorio en vez de los diamantes naturales, para así intentar reducir todas esas problemáticas. ¡Que sigan adelante!